A Fernanda Carbonell y a todas las chicas que están en el equipo de Babi Chico. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bella tarde de viernes. Hola, bella tarde Nelson, precioso. No sabés lo lindo que está afuera. Sí, hermosísima, hermosísima la tarde. Es para salir, no es para quedarse adentro. No, claro, 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 claro. Es para agarrar el teléfono y empezar con cualquiera, con quien sea. Salgamos, hagamos algo, una cervecita, una hamburguesa, una pizza. Venía a casa, lo que sea. Fenomenal, sí, claro, por supuesto, ambiente de viernes. Total, viernes de primavera, me encanta. Viste que te pone, qué sé yo, te da como una inyección de vitaminas. Ahora, yo venía para acá y la venía escuchando a Amelia. ¿Qué pasó? ¿Anda viendo señores desnudos en las redes? No, 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 no es eso, no es eso. Es que efectivamente ella tomó el ejemplo de lo que había pasado con el rey de España, que en este momento está, digamos, en caída libre, ¿no? Sí, 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 viene en caída libre, es cierto, es cierto. No, me quedé pensando en esto de que no se puede hablar del rey, ¿no?, en determinados lugares. Sí, 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 qué sé yo. Pero también me quedé pensando en que no se puede hablar de la nata, pero yo ahí tengo mis dudas. A mí me parece que no está mal mostrar determinadas cosas. No sé, capaz que estoy equivocada. ¿Qué pensás vos? Mirá, sí, lo que yo, por supuesto que vengo siguiendo con mucho dolor el tema de Jorge. Total. Ilustrame, porque obviamente yo hoy estuve a la tarde. Allí hay una cautelar que impuso la esposa de Jorge para poner como una especie de bozal legal. ¿Es así? Sí, es así, no quieren que se muestren. Ay, mirá, Pampito está acá sentado, se acaba de sentar, y me dice, déjame que lo cuento. No, no, cómo no, con mucho gusto. Ábrale el micro, ahí está, gracias. Hola Nelson, un gusto saludarte. No, te comento porque justamente trabajo en el mismo grupo donde estás vos, en Artear también, y hoy a la mañana yo grabo unos videos que hago para las redes de ciudad, de la web de Artear, de una de las web de Artear, y justamente hicimos todo el tema a la nata. Lo grabamos todo, salió todo bien, y me dicen, che, no va a poder, al ratito, a la hora que lo termine de grabar, a la mañana me dicen, no va a poder salir porque acaba de llegar una cautelar de la ENACOM que no se puede hablar del caso la nata, ni de Kiwi, ni de las hijas, ni de nadie. El tema está que pasó algo muy loco, porque eso durante, pasaba eso en Artear, al mediodía, pero a América todavía no había llegado ninguna cautelar, y en intruso, que también es otro lugar donde trabajo, pudimos hacer el tema tranquilamente, el tema a la nata. Y a mí me da sospechar si no se pidió primero, y esto es una sospecha, no es información, si no pasó algo que se habrá pedido primero que no se hable en Canal 13 y en el grupo Artear, porque tenían una postura más, digamos, favorable a las hijas, y después a los otros canales. No sé si esto lo podemos hablar tampoco ya, acá ahora al aire. Sí, claro, claro. La verdad que no lo sé, no lo sé, así que vengo siguiendo lo que se viene expresando. Nosotros ayer entre la noche hicimos el tema en base, por supuesto, a lo que se venía conociendo de lo que habían expresado las hijas, y después algunos videos de Elba Markovicchio, ¿no es cierto? Sí, 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 Nelson. Ahora, es muy triste, viste, que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación, o quizás te pasó por el costado, ¿no?, de tener un pariente, un familiar que está muy mal, y, viste, que saber que se están peleando por determinadas situaciones es muy feo. No, no, mira, acá se dan dos situaciones y estoy, porque hay todo un debate además que se ha generado, yo tuve que venir al aire para hacer el programa y no lo pude seguir, por eso además a Pampito le agradezco que vaya contando esto, porque acá, por supuesto, se dan dos situaciones, ¿no?, digamos, que sea el caso, digamos, de Jorge Landa, siendo un periodista, no, la familia de un periodista, la esposa de un periodista, que va a trabajar en los medios, invocando una cautelar para que no se hable, porque representa una forma de censura también. Claro. Es un tema que tiene aristas muy controversiales. Bueno, por eso, viste, tengo ciertos sentimientos encontrados. Mira, acá tengo parte de lo que dice el comunicado. Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación de toda información que involucra al señor Jorge Ernesto Lanata, su imagen, intimidad, situaciones familiares e información relativa al trámite de la presente causa, y ahí ponen el número del artículo de la causa de la denuncia que le hicieron las hijas. Y después me aclaran abajo la productora, que es una genia que me hace las cuestiones de ciudad, me dicen, no se puede hablar de la nata, elba, kiwi, las hijas, el expediente, lo video, nada de nada, y no pudimos publicar la nota. Qué sé yo, yo a veces, viste, pienso, si Jorge estuviera viendo todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esos videos, las peleas, qué sé yo. Mira, te voy, acaba de, te transmito esto, que me lo está pasando la producción de Telenoche, ¿no? Así que lo están recibiendo al mismo momento que ustedes, ¿no? Porque acaba de haber una conversación de Marcelo, de Marcelo, Marcelo Buen, en el espacio en Tene Central, con el doctor Carlos Lapacet, que es abogado especialista de Derecho en Daños, ¿no? Sí, vi algunos minutos antes de venir. Y el abogado está diciendo, dice, se está ante un caso de censura judicial, de o textual, ¿no? Situación incómoda para el periodismo, y dice, esperamos se revea en otra instancia judicial, hay pocos antecedentes, generalmente involucran a menores, es probable que no exista otro antecedente, dice la Corte Interamericana, lo tiene resuelto así. Es un caso de censura judicial. Sí, sí, sí. Entonces dice, lo irónico es que lo pide la esposa de un periodista, es contradictorio con el texto de la Constitución, que prohíbe la censura previa y el pacto de San José de Costa Rica, no dice, es una decisión judicial errónea. Yo creo que esto va a ser revertido, ¿eh? Sí, sí. En el medio, por supuesto, de una situación, les confieso, con la cercanía, no soy un amigo de la intimidad de Jorge Lanata, pero tenemos una relación de mucho afecto, y la verdad que yo vengo siguiendo, como ustedes entienden, el tema médico, del cual yo tengo una información muy detallada, pero de la cual no hablo, porque obviamente es mejor que desde ese punto de vista, digamos, yo hablo de, lo cuento porque el otro día a propósito de esto me vinieron a ver de alguno de estos programas de espectáculo, yo siempre los atiendo con mucho gusto, pero a alguno de ellos le expresé, le digo, mire, yo hablo de la salud de las personas del poder, del presidente y demás, porque lo que hacen esas personas nos afectan. Entonces, si se altera su salud, nos afecta. De las personas, digamos, que no están en el poder, yo no hablo, sean más públicas o menos públicas, porque no dependen nuestras vidas de eso, ¿no? Realmente, ¿no? Así que yo lo vengo siguiendo el caso con todo detalle, y por supuesto no vengo hablando de esto, y lo único que vengo deseándole a Jorge es que se pueda recuperar lo antes posible. Totalmente, totalmente. Bueno, Nelson, veremos qué pasa, si se revierte o no. Bueno, van a tener un programa intenso y como siempre atractivo, chicas. Bueno, que tengas un lindo finde. Igualmente para todos ustedes, un saludo y muy buen programa, Fernanda. Muchas gracias, gracias, nos vemos. Sigan en Rivadavia con Fernanda y todo el equipo de Babi, no se lo pierdan, chau, chau.